... Si lo habíamos anticipado, vamos a contarle la historia de un hombre que fue atropellado y quedó postrado. El conductor del vehículo de servicio público se hizo responsable, pagó los medicamentos, se activó el SOAT. Son preguntas que la siguiente nota, Giovanna Cárdenas, nos va a contar. No quiere volver, no por eso, quiere escaparse, quiere escaparse. Está en cama, no puede levantarse y no sé cuánto tiempo más va a tardar. Fue un momento traumático para mí, lo que viví. La imprudencia de un conductor hoy tiene postrado en cama a don Bersilio. Él es padre, sustento de un hogar, quien necesita ayuda. Estoy aquí ya dos semanas y el hecho fue el 24 de abril. Un monibus que venía de Sincata, Ceja, me impactó contra el muro en la avenida 6 de marzo, altura Santiago II. Y donde me atropelló los pies, la cadera, el hombro. O sea, fue un golpe en segundos donde perdí el sentido. El minibus, pues no me auxilio en su momento. Intentó afogarse y gracias a los pasajeros que estaban en el interior, se detuvo a tres cuadras arriba y mi esposa fue donde me atrayé al chofer donde no quiso responsabilizarse. ¿Cuál es la situación del conductor que atropelló a su esposo? El joven, eso es joven nomás, es de un hecho de tránsito nomás, está tipificado el delito. Él se ha dado a la fuga, que hasta el momento no ha aparecido, se ha perdido. Le han dado detención domiciliaria, pero hasta ahora no aparece. No ha cubierto ni con los medicamentos, no ni siquiera ha venido a visitar nada, no, se ha perdido siempre. El diagnóstico médico que nos dan es que él tiene fractura de cadera, además fractura de tobillo, de los tendones en una pierna, múltiples golpes en el cuerpo, en la cabeza, en el tórax, lo que ha afectado también las costillas. Además indican que la recuperación podría demorar entre seis meses y es un proceso largo que todavía debe seguir. A veces a cualquiera nos puede pasar esto, ¿no? Sales de la casa, luego ya no vuelves y mira esto que me pasó. Y ahorita ya pues meses, ¿no? Sin trabajo, y me sigas de qué van a vivir. Prácticamente mi esposa está postrado en cama, que no puede moverse. Entonces, él era el único sustento de mi hogar, él ayudaba, él cuidaba a mis hijas, también estaba trabajando. Yo estuve ayudándole haciendo mantas, pero lastimosamente uno tampoco no cubre mucho. Pedirles que me puedan ayudar para salir de esa situación tan crítico que me toca vivir en este momento. Y seré muy agradecido y Dios les va a bendecir a cada uno de ustedes. No, no. A ver, John, tú conduces movilidad. Sí. Yo también. Yo creo que una de las primeras enseñanzas que nos dan es cuando tú asumes esa responsabilidad de estar al mando de un vehículo, no solo tienes que cuidar tu vida, no solamente la de las personas que te acompañan, la de los que están alrededor caminando. Que es una de las primeras reglas. Claro, pero es que muchos conductores no lo cumplen. Que tienes que aplicar cuando estás al volante. Y sí, no lo cumplen. Y quedan este tipo de casos como de este señor, de este hombre, que está pidiendo ayuda por la irresponsabilidad de un conductor. Y que si usted no lo ha hecho hasta ahora, por favor, le pido. Tome su celular, sáquenle una fotito. Ahí están los datos del número de cuenta, el número de celular. Necesitamos de dinero. Le estamos pidiendo así, porque es ayuda económica, Miriam. Exactamente.